Hola vecinos, ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos el día de hoy, sábado veintiséis de noviembre del dos mil veintidós, bienvenidos a este nuevo video de su canal Vecino Político. Mis amigos, soy Alex, y el día de hoy les quiero presentar este, como ya es costumbre de Lorenzo Córdoba, este señor, su soberbia no lo no le permite ver con claridad las cosas. Este tipo ha querido ser el centro de atención del INE desde hace ya mucho tiempo. Ha jugado un papel que no le corresponde y siempre quiere estar en medio de los reflectores y esto ha llevado a que se le critique de manera tajante y ya insoportable se ha vuelto Lorenzo Córdoba. Se ha quejado en estos últimos días de los medios periodísticos que ahora critican al INE. No le gusta, no le gustó, y para él es algo vergonzoso, es algo aberrante. Ah, pero que el presidente Andrés Manuel no juzgue o no critique a los medios conservadores que critican a su gobierno porque eso sí, enseguida se convierte en una dictadura, se convierte en un ataque, se convierte en veinte mil cosas. Lorenzo Córdoba fue exhibido ya que los privilegios millonarios del ENCHO en nueve años que lleva en el INE se ha gastado setenta y ocho mil millones de pesos en servicios personales. El INE solicitó un presupuesto millonario que es muchas veces superior a diferentes instancias del gobierno como la Segopo Agricultura. Esto es un grotesco insulto para el pueblo de México, comentan por acá. En nueve años, en nueve años, amigos, setenta y ocho mil millones de pesos. Es de verdad inaudito que este señor que pues no sé, ni siquiera que la facha la tenga decente, el pelo todo revuelto todo el tiempo, está hecho un desastre, Lorenzo Córdoba. Pero es increíble. Según Regeneración, el veinticuatro de noviembre del veintidós, en el capítulo mil del proyecto de dictamen de la reforma constitucional en materia electoral, en servicios personales del Instituto Nacional Electoral, se detallan los gastos millonarios de ese órgano electoral. Desde el dos mil quince, cuando inició Lencho, se gastaron ya setenta y ocho mil novecientos treinta y dos millones de pesos bajo ese concepto, mientras que para el próximo año, de los veinte mil doscientos veintiún millones autorizados para su presupuesto, se utilizarán once mil ciento setenta y ocho millones de pesos. Ni siquiera, como siempre les he dicho, ni siquiera me logro imaginar esa cantidad de dinero, y este señor pues lo ha repartido entre sus amigos para sus servicios personales. Entonces, el diputado Mario Yergo, quien está ahorita pues observando muy directamente, muy fijamente, las acciones de Lorenzo Córdoba, él es el representante de Morena Anteline, pues comenta, nos hizo esta esta observación, la estridencia de Lorenzo Córdoba en el ocaso de su mandato es la constante. Ahora, se lanza en contra de los medios que históricamente lo han criticado. Así lo dijo en el evento fifí para medios selectos en el hotel Royal Pedregal. Vamos a escuchar las palabras de Lorenzo Córdoba. Son penosos, son penosos, repito, penosos y vergonzosos los casos de una prensa otrora crítica e independiente que con el tiempo se convierten en órganos propagandísticos al servicio del poder. Y ejemplos hay muchos. Basta ver las ocho columnas de algunos diarios o de algún diario el día de hoy. Y son penosos y vergonzosos, diría yo, los periodistas que fueron en algún momento nuestros puntos de referencia en los tiempos de la lucha por democratizar nuestro país y que hoy son obsequiosos, alabadores del poder que busca erosionar a la democracia. Son penosos. Penosas son las palabras del supuesto presidente, consejero presidente del INE. No debería estar haciendo absolutamente ni diciendo absolutamente nada de esto. O sea, que estaba bien cuando los medios de comunicación los apoyaban ahí, si estaban bien. Ahora que se está exhibiendo tanta corrupción, pues en este momento ahora sí ya los ataca Lorenzo Córdoba. Mario Yergo continúa en esta en este mensaje que nos envía, que manda al público, al pueblo. Dice él, invita a consultar las ocho columnas de hoy para muestra un botón. Del lado izquierdo, la misma prensa crítica de ayer y hoy. Del lado derecho, la misma prensa conservadora. A los conservadores, flores y halagos. A los medios que lo critican, vergüenza y denostación. Y coloca a Mario Yergo, está encabezado de la jornada, en donde dice el INE, usa el INE 78 mil millones de pesos en servicios personales en nueve años. Está esto como es obviamente un golpe directo a Lorenzo Córdoba, por eso se enoja tanto. Y del otro lado, pues tenemos al reforma y dice se aferra morena en golpear al INE. Entonces son dos columnas pues totalmente diferentes y esto pues por qué no, por qué no decirlo si es lo que ocurrió, es lo que está ocurriendo. Y comenta también Mario Yergo, por cierto, el evento antes citado tuvo lugar en el lujoso Hotel Royal Pedregal y durante dos días contó con la presencia de oradores internacionales. Desde Morena INE ya solicitamos los costos y hasta el menú que invitó el pueblo de México. Lorenzo, no sabes utilizar Zoom. Aquí tenemos por ejemplo la solicitud de Morena para que se sepa el costo total de este foro internacional allá en ese lujoso hotel. Sin embargo, el INE, el INE se negó totalmente a darle la información a Morena. Nuevamente, Lorenzo Córdoba oculta información. No quiso revelarle a Morena los costos del evento. Vamos a impugnar su respuesta ante el tribunal electoral. Y aquí está la respuesta del INE en donde comenta el INE que no se desprenden elementos que vinculen la información requerida con el ejercicio de alguna función de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General. Es decir, no se advierte que de manera, de qué manera los datos solicitados son necesarios para el desempeño de las atribuciones que por mandato reglamentario tiene conferida dicha representación ante el máximo órgano de dirección de este instituto. Entonces, en ese trabalenguas pues les están dando a entender, tú solamente pues eres un representante, no formas parte de nuestro nuestra élite, no formas parte del consejo, no tenemos por qué decirte ni a ti ni a tu partido, cuánto nos está costando o cuánto le está costando al pueblo de México ese ese evento que realizó Lorenzo Córdoba. Y pues no termina la derecha de lamerle las botas al lencho, tenemos a un Enrique de la Madrid diciendo nuevamente pura pura tontería, preguntándose él, entonces si nuestra marcha fue marcha por la democracia, la marcha del presidente es antidemocrática, si nuestra marcha fue a favor del INE, la de presidentes en contra del INE, puras idioteses. Qué lástima, qué lástima que se quemen así de gacho estos opositores, pero bueno, esa es su realidad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Enrique de la Madrid. A mí me parece que es muy relevante la actitud que han tenido los ciudadanos mexicanos de salir a las calles, de expresarse en más de 60 ciudades del país y ratificar su convicción democrática. Y por eso no deja de ser interesante cuál es el objeto de la marcha a la cual está convocando el gobierno. Si la nuestra fue a favor de la democracia, la del gobierno es en contra. Si la nuestra fue a favor del INE, la del gobierno es en contra. Y bueno, ya sabemos que van a presentar el dictamen de la reforma constitucional que tiene como propósito desaparecer el INE y finalmente generar un nuevo instituto a modo. Y me parece que el rechazo del Congreso de las de que no alcanzarán las dos terceras partes para que logren una reforma constitucional es muy importante. Me pregunta Leonardo la gente y qué sigue defender al INE y hablarle a cada uno de nuestros legisladores y a cada uno de nuestros senadores, diputados, federales y senadores y ratificarles nuestro apoyo pero también nuestro mandato. Hayamos o no votado por ellos porque son nuestros representantes populares y que les quede muy claro que los mexicanos creemos en la democracia y ese debería ser el sentido de su voto Leonardo. Bueno, pues ahí está. Ahí tienen a la senadora Kenia López Rabadán el día de ayer mientras estaba el presidente Gabriel Boric, el presidente chileno dando su discurso ya a punto de finalizar. Él menciona o habla de democracia y inmediatamente esta señora empieza a gritar el INE no se toca, el INE no se toca. El presidente chileno lo solamente volteó y le dijo senadora, senadora, a mí no me corresponden sus asuntos internos. Son ridículos, de verdad son ridículos y también me llamó mucho la atención este comentario de Raimundo Revapalacio, cómo llamó insensible y soberbio a Lorenzo Córdoba. Esto vamos, igual vale la pena escucharlo. La marcha no fue a favor de él. No. Punto. No fue un respaldo a él, su respaldo a una institución me parece de una insensibilidad y de una soberbia por parte de Lorenzo Córdoba, que mira, es para decirle. Otra más, ¿no? ¿Dónde? Otra más. Otra más, sí. Otra más de las de fondo. No de las tonterías que ha cometido, que son las que le resaltan. No, de la, de esta parte del protagonismo, que no ha hecho ningún bien, ni al Instituto Electoral, ni a nadie. O sea, lo único que ha provocado es un choque ahí con el presidente y que no existan posibilidades de, de negociar cosas. Ahí lo tienen. Entonces, quiere decir que hasta estas personas que siempre se reúnen a despotricar en contra del gobierno de López Obrador, se están dando cuenta que la actitud de Lorenzo Córdoba está totalmente fuera de lugar. Gracias a Dios, el señor ya está a nada de irse. Le falta muy poco tiempo a Lencho y ya, pues, va a dejar de sufrir tanto ataque mediático porque, pues, evidentemente, el señor se lo merece. Pero este rostro, esta cara, ese cinismo que tanto representa a Lorenzo Córdoba, pues, ya dejaremos, dejaremos de verlo. Pero bueno, ni siquiera que le vaya a pasar algo tan malo, el señor se va a disfrutar también ahora los placeres de estar en la UNAM cuando no le correspondía porque también ahí hizo fraude. No tenía derecho de tener tanto tiempo de licencia, pero pues, ahí movió todos sus hilos, sus influencias y le guardaron su lugarcito durante diez largos años. Increíble, pero pues así las cosas. Mis amigos, gracias por acompañarme durante el video. Cuídense muchísimo, que tengan excelente fin de semana y nos vemos mañana domingo en la marcha del presidente.